El bitcóin se pega un nuevo batacazo en la bolsa y retrocede hasta niveles de diciembre del año 2020. El bitcóin se cambia a 20.180 dólares si en lo que va de año ha perdido el 50% de su valor. El miedo a los inversores por el riesgo de esta inflación que está tomando ya notas importantes durante los últimos días está provocando ventas masivas y grandes plataformas que operan con esta moneda han decidido limitar esta operativa. El salvador que tiene bitcóin como moneda de curso en el país, de curso legal, ha sido advertido ya por el Fondo Monetario Internacional por el elevado riesgo que adquiere. Un riesgo que niega suministro de economía pero que un portal especializado en materia económica dice que el país ya ha perdido un 50% de las inversiones en este tipo de criptomoneda. Para más noticias como esta pueden acudir a nuestra cabecera inversiones.es.